Esta jornada se nombró al nuevo director de la CONADI, y lo paso a leer para no equivocarme, se trata de Luis Penchuleo, nuevo director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y que dentro de sus primeras acciones va a ser reorganizar esta institución para poder empezar ya con el proceso de compra, para poder efectivamente materializar y realizar y llevar a cabo todos los presupuestos sin dejar glosas aparte. Bueno, de todo esto, ya la vemos en pantalla, vamos a conversar con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde se encuentra específicamente? Estoy en este momento en la CEDEMI de Temuco, en el edificio de la Gobernación y del Delegado. Ministra, ¿qué significa esta reordenación de la CONADI y que ya se comience con esta compra de territorio? Que ha comprometido el gobierno, que el presidente dijo que no solamente iba a ser terreno, sino que iban a tener, el Estado tenía que estar presente, con servicios básicos, con conectividad. ¿Cómo va a trabajar la CONADI, a la que siempre se le han visto matada por problemas, por no ejecución completa de presupuestos, en fin? Bueno, la verdad es que aquí hay varios desafíos. El primer desafío, por cierto, es que tenemos que reorganizar la manera que trabaja la CONADI. En este momento los tiempos son extraordinariamente largos, los procesos son extraordinariamente engorrosos. Mi equipo ha estado trabajando ya cada tres semanas y finalmente yo creo que el flujo de procesos se ha simplificado mucho. También hemos estado trabajando en el presupuesto para ver cuál es la factibilidad real de ejecución de este año y ver si hay que suplementar proyectos fundamentalmente para compra de tierra y agua. Y en paralelo hemos estado trabajando con los funcionarios para ver cuáles son los temas que tenemos que resolver y en un proceso muy rápido de digitalización de la institución para que toda la documentación, etcétera, se haga de manera con un gestor documental. Al mismo tiempo, que es la última cosa que estamos haciendo aguda, es que estamos reestructurando las oficinas de la OIRS, que es la oficina donde se reciben a las personas para hacerlas mucho más afines a la cultura mapuche en particular, que en realidad esta oficina es bastante fría, no tiene espacio para dejar las mantras, una serie de cosas. Eso por un lado. Sí. Pero por otro lado, tenemos que coordinar la respuesta de todo el gobierno y en ese sentido, tuve una reunión hoy día con toda la Ceremi, el delegado presidencial y luego con el gobernador, porque tenemos que ejecutar todos aquellos proyectos de inversión que significa que podamos aportar agua potable a los lugares donde viven las comunidades, conectividad, electricidad y apoyo para el rendimiento productivo. Sin duda. Y eso hay que conectarlo con las tierras para que efectivamente no solo entreguemos tierras teladas, sino que entreguemos tierras que puedan ser productivas. Ministra, ¿se va a trabajar con el catastro que venía de los gobiernos anteriores, el catastro de tierras, porque para poder hacer una dimensión del porcentaje de tierras, por ejemplo, que está comprometido el gobierno a comprar durante este año, ¿eso se hace en base a ese catastro o están pensando en hacer un nuevo? No, nosotros hay un catastro de tierras, que es un catastro histórico, que tiene básicamente todas las tierras que tienen algún título o de dominio histórico u otros títulos. Ese catastro excede largamente lo que nosotros hemos entregado históricamente y lo que en estos momentos hay para entrega o para negociación dentro de la CONADI. Para dar un ejemplo, hemos entregado alrededor de 270.000 hectáreas. El cálculo que tenemos en base a los datos que tenemos es que al menos 300.000 hectáreas más son las que están en disputa y de esas serían aplicables alrededor de la mitad, 150.000. La idea de hacer un catastro, que fue una idea de una licitación que se hizo en el gobierno previo, la verdad es que es un catastro que abarca solo tres regiones, que no aporta más datos que los datos documentales que los tenemos nosotros y que tiene un costo de 5.400 millones, que es un tercio de lo que nos encontramos al llegar para comprar tierra. Entonces, nos parece que en estos momentos tenemos datos suficientes para avanzar en entrega de tierra. Tenemos el catastro histórico que es bastante acertado en términos de qué es el total que hay que entregar y en estos momentos lo importante es avanzar rápido en... Ya, perfecto, pero para que me quede bien claro, y a todo el mundo, ¿cuántas son las hectáreas en total que falta por entregar? En total tienen aplicabilidad alrededor de 150.000 hectáreas. Eso es lo que tiene aplicabilidad, eso no significa, las reclamadas son aproximadamente el doble, pero de esas reclamadas la mitad tiene aplicabilidad, que significa que puede demostrar que las tierras efectivamente pertenecían a las comunidades que las están reclamando. Ahora, de esos territorios, muchos están en manos, la mayoría, y ese es el problema, de privados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las forestales? Donde aparentemente el diálogo no había sido tan fluido. ¿En qué estado está el diálogo con las forestales para poder comprar esos territorios? Bueno, en este momento ya iniciamos un diálogo con forma que agrupa a las empresas forestales. Ellos tienen disposición de llegar a acuerdos de venta de tierra, también tienen disposición a que no necesariamente se les pague de inmediato, sino que hacer un pago diferido, y también tienen disposición a trabajar en conjunto con las comunidades para generar negocio, entre comillas, compartido. ¿Entonces no hay problema con las forestales? Esa conversación está fluyendo bastante. Lo que sí tenemos es que hay un porcentaje de tierras muy importante que son tierras agrícolas, que pertenecen a particulares, y esa negociación es un poco más compleja porque no necesariamente son grandes paños. Con las forestales, dado que son fundos completos, por ejemplo, es más fácil avanzar porque es un solo dueño. Y lo que estamos discutiendo en este momento, por cierto, es el proceso y la capacidad que tenemos para ejecutar presupuesto actual, que sí lo vamos a ejecutar completo, pero si se requieren más recursos, también estamos conversando para ver si eso es factible con el presidente. Con eso, claro, se resolvería estas 150.000 hectáreas, pero todavía queda, usted dice, prácticamente la mitad más de la que todavía se tiene que trabajar de manera legal. ¿Cómo se está avanzando en eso? Bueno, ahí el proceso es un proceso demoroso porque comprende fundamentalmente que las comunidades presenten todos los datos que muestran que son dueños. Luego de eso hay que ir a validar que efectivamente es correcto, medir y mirar la capacidad productiva y tasar las propiedades, hacer un informe jurídico, y ahí se empieza a negociar con los dueños. La negociación con los dueños incluye presentarles la tasación y que ellos presenten una oferta, y si hay acuerdos, se cierra el negocio, se va a inscripción al conservador de bienes raíces y a toma de razón por contraloría. Es un proceso que demora en general, en el mejor de los casos, podría demorar unos seis meses, pero el problema que tenemos acá es que tenemos predios que tienen aplicabilidad y que pueden llevar 10 a 15 años esperando. Y eso no puede seguir así porque efectivamente las comunidades sienten que es una burla y también las personas que son los que están dispuestos a vender sus predios también sienten que es una burla. Sin duda. Ahora, para que esto siga avanzando, claro, se necesitan muchas cosas. Una de esas es la seguridad. ¿Cuánto ha visto usted que depende de todo el diálogo, la conversación que ustedes planteaban en un inicio, en esta frustrada visita inicial de la ministra Sitte, en que usted también la acompañaba, de que se solucione en parte o lo que se puede avanzar ahora respecto a la violencia a través, por ejemplo, de este Estado intermedio? Sí. Bueno, son dos temas distintos, Matilde. Solamente para clarificar. Nosotros no estamos devolviendo tierras ni por cambio por paz, ni por cambio por crecimiento productivo. Nosotros estamos entregando las tierras de las cuales fueron despojadas las comunidades porque es su derecho. Habiendo dicho lo anterior, efectivamente tenemos problemas de seguridad muy importantes. Hay un porcentaje pequeño en porcentaje de comunidades que han elegido más bien una vida violenta, pero que aunque sea un porcentaje pequeño, producen efectivamente mucho susto, muchos problemas de seguridad. Hay atentados, bueno, y todo lo que sabemos. Para poder avanzar en esto, nosotros pensamos que, como usted sabe, que poner un Estado de excepción constitucional es básicamente complicado porque genera mucha pérdida de derechos. Sin embargo, lo que estamos planteando es generar una herramienta intermedia que le permita al Presidente de la República utilizar las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad en aquellos lugares, como por ejemplo las vías públicas que efectivamente no pueden ser obliteradas y para cuidar aquellos lugares donde efectivamente hay actos de violencia y asegurar que esto no ocurra. Y esto no significaría, porque hay personas dentro de la oposición que plantean poner un Estado que sea Estado intermedio y no un Estado de excepción como tal, va a llevar a que los actos de violencia no ocurran en las carreteras, pero ocurran en otros sectores. Bueno, los actos de violencia tienen su... Y no estoy justificando, pero en general los actos de violencia no aparecen por sí mismos así de la noche a la mañana. Aquí hay una historia de enfrentamientos que es histórico y hay un tema también que está mediado por muchas cosas, incluyendo por el tema de la tierra, pero que también hay otros problemas que no solamente son las tierras, hay temas que tienen que ver con tráfico de drogas, hay temas que tienen que ver con robo de madera y esos temas no están exactamente relacionados, necesariamente relacionados con el tema, con las comunidades mapuche o indígenas. ¿Y cómo se aísla a esos problemas para atacar ese problema sin efectivamente ligarlo al problema mapuche? Es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en Bio Bio y en Mayeco, en la parte, sobre todo en Mayeco, hay efectivamente tráfico de droga de paso y también probablemente incluso de distribución. Y esos grupos son un problema que tenemos en todo el país en este momento, no es solamente delimitado a la región de la Araucanía o en la región octava. Ese es un problema que tenemos que afrontar como país, como digo, a nivel nacional. Y es un problema grave porque, además, la violencia que genera es brutal. O sea, nosotros vemos lo que ocurre, por ejemplo, en la metropolitana, en que hay lugares en que básicamente la fuerza pública no puede entrar. Esto de que estemos a balazo limpio, cosa que no se veía en este país antes, mucho de eso asociado también a temas de sicariato, tráfico de drogas. Por lo tanto, efectivamente, tenemos una dificultad bien importante como país, maya, de quien esté a cargo del gobierno. Usted, por lo tanto, este acuerdo que está buscando el presidente, que planteó durante la tarde, ahora va a tener una reunión, me imagino que la está teniendo, era a las cinco de la tarde, con los senadores de Renovación Nacional, para alcanzar este acuerdo transversal en materia de violencia. Pero es un acuerdo, me imagino que tiene que tener una sesión por parte también del oficialismo. Y desde esa perspectiva, a la oposición le complica ver elementos que no son consecuentes con este deseo de alcanzar este acuerdo. Por ejemplo, y ponen la entrevista de la ministra de Justicia el día de ayer, donde habla de esta necesidad de mantener este compromiso por el indulto, la amnistía con los presos de la revuelta, o también esta indefinición. Cuando se le pregunta ¿qué es Celestino Córdoba, un criminal, un preso político? Que no lo diga claramente en una frase cuando se le pregunta, sino que se entre en una respuesta larga que lleva a que hoy día tenga que salir a aclarar. ¿Por qué cuesta tanto esa claridad y esa consistencia? Bueno, yo creo que una de las razones es porque este país, a medida que en los últimos años, yo diría, se ha ido polarizando bastante. En este momento tenemos una polarización muy clara y que con alguna intransigencia probablemente de parte de ambos sectores. Entonces, aquí siempre está el tema de que ustedes hacen esto, pero nosotros hacemos esto. En vez de buscar cuáles son los puntos de encuentro en los cuales podemos avanzar juntos y dejar que los puntos de desencuentro sean los puntos más marginales. O sea, aquí, plantear en este momento un acuerdo para que efectivamente se evite la violencia, yo no veo cómo alguien podría estar en desacuerdo de eso. La única, el único considerando de eso es que efectivamente el Estado de excepción constitucional restringe derechos a población que no necesariamente está relacionada con los actos de violencia. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que efectivamente no fuera así. Y por eso estamos planteando un escenario intermedio. Ahora, el gobierno está teniendo una agenda muy importante en términos de seguridad liderada por el Ministerio del Interior y en particular por el subsecretario del Interior, Monsalde. Por lo tanto, aquí no se trata de esto o lo otro. Tenemos que ir avanzando en paralelo. Pero la consistencia en el discurso también es importante, ¿no es verdad, Ministra? Estoy de acuerdo. La consistencia en el discurso también es importante y probablemente muchas veces cometemos errores de ambos, de todo el espectro, digamos, que son errores probablemente que sean en un momento en una conversación, etcétera. Pero efectivamente la consistencia en el discurso es importante y la consistencia y este gobierno es claro. ¿Cometió un error en la Ministra de Ríos? No lo sé porque yo no vi la entrevista. Yo creo que probablemente hay un tema de fraseo. La Ministra hoy día salió efectivamente a rectificar o a aclarar exactamente cuál era el sentido de su comentario. Ahora, lo lamentable más que eso es que en una entrevista que es una entrevista bien importante y que muestra y señala muchos aspectos, finalmente siempre nos quedamos como en el aspecto particular que genera la controversia más que fijarnos en cuál es la postura global digamos respecto a los temas. Bien, Ministra, le queremos agradecer esta conversación a esta hora con CNN a propósito de la reestructuración de la CONADI y el compromiso de compra por parte del gobierno de estas 150.000 hectáreas. Esperamos entonces que eso se materialice. ¿Eso es durante este gobierno o durante este año? No, no, no. Ojo, ojo, eso es el total de tierras que están para compra. Eso no significa que nosotros vayamos a tener la capacidad de comprar todas esas tierras pero sí todas aquellas que logren terminar el proceso en ese caso sí que las vamos a comprar. Importante aclaración. Bien, Ministra, muchas gracias y que tenga buena tarde ahí en el sur de nuestro país. Que esté bien. Igual, Matilde, que esté muy bien.